¡Enojos! ¿Qué? ¿Dónde están los documentos? ¡Ya están! ¡Respira! ¡No estás a cinco! No hables enojado para dejar así que las discusiones aumenten y que digas cosas de las que luego puedan aprender. Por favor, busquen los documentos. Trataré de ser más asertiva en mi comunicación. ¡Venga, que nos vamos a dar el sueldo! ¡Eso! ¡Eso, cayó! ¿Alegría? Señor, es importante. Hazlo, te lo mereces, pero con mesura. La alegría puede derivar euforia, llevándote a tomar decisiones poco acertadas. Además, puede herir buen torno. Disculpe. Disculpe. Más tarde hablamos de la mente de sueldo. No puedo tomar determinaciones de esta manera. Frustración. Jefe, un momentico. Jefe. Claro, siga, siga. Jefe, no sé qué me pasa. Me siento tan deprimida, tan triste. Siento que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. No, tranquila. No te desanimes. Todas las cosas no las podemos tener bajo control. Pero si te enfocas en tu trabajo, vas a salir adelante. Gracias, jefe. ¡Envidia! Es que ella no quiso trabajar, ella no quiso presentar el trabajo. Pero es que yo, ¿por qué siempre me dicen eso a mí? Sí, sí, de hecho, yo hago siempre el trabajo mejor que ella. Mira, chicas, escuchen un consejo. Por favor, Kala, enfócate en el trabajo por el bien de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué es? La hechaza. Y la otra vez me han dicho eso. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué estás así? No te sientas. Vente, integra. Vengo para... ¿Qué pasa? Mire, tengo que trabajar por el bien de la oficina. Háganme el favor. Se integran por la compañera. Recíbanla bien. Eso. Vamos a trabajar unidos por la... ¡Empresa! ¡Empresa! Crear y mejorar tu entorno es algo que depende de ti mismo. Abraza las diferencias y aprovecharlas para crecer. Eso.